Reed Richards y los otros cabezas de huevo Creen que quizá tengan una oportunidad de detener esta plaga No hay esperanza Solo una oportunidad Hulk y los caníbales creen que Richards y los otros científicos son magos malvados Quieren encontrarlos Comérselos Dijimos que contendríamos a Hulk en el puente Al menos lo suficiente para que el equipo científico se fuera Teníamos suficiente músculo para detener el infierno mismo La mayoría de nosotros Murieron Pero no detuvimos a Hulk Lo más que pudimos hacer Fue alentizar sus pasos Y nos costó Algo entre mucho Y demasiado Pensé que este hijo de perra ya era carne para perros Ay por favor Frankie no digas carne ahora Y luego caíste al río hijo Reed y los otros científicos están a salvo ahora Todavía están en el área Creo las naves de rescate no se han aparecido todavía pero No sabemos por qué ¿Alguna idea de qué pasó con mi brazo? Hulk se hizo un collar con él Siento que no haya querido comérselo Me hubiera gustado que ese bastardo se rompiera un tiente Logan Con tu factor curativo ¿Se regenerará tu brazo? Nunca tuve que averiguarlo antes capitán Pues más te vale Mientras tanto Mantente fuera del camino de los únicos que podemos pelear Cuando quieras bailar hijo Solo pon la tonada Y veremos quién queda de pie cuando acabe la canción Cuando quieras estúpido Ok suficiente Nuestro mundo está siendo consumido Y ustedes incitan En un concurso de provocaciones La gente cuenta con nosotros Nunca ha habido un momento tan crucial como este para trabajar juntos Para probar que somos los héroes que dice la gente Sí Tienes razón Y es mucha mala suerte que el gran malo sea Hulk Pero de nuevo Esta es la sobrevivencia del más apto Y Hulk triunfa sobre cualquiera en ese departamento Ya lo sé Y necesitamos saber sobre su búsqueda del equipo científico Sí Algún bastardo estúpido debe encontrarlos Y reunir algo de información Una misión suicida sin duda Algún voluntario Ah por favor No me digan que quieren comerme ahora ustedes también Los vigías buscan por todas partes Pero los hechiceros se han ido Quizá la bruja invisible los esconde Pero no te preocupes No pueden esconderse Nosotros haremos pedazos de este mundo hasta encontrarnos Nos beberemos su sangre como vino Y usaremos sus huesos como palillos El hombrecito en el puente peleó duro Pero por qué tan duro Por qué no huyó de nosotros Quizá detuvimos la cacería muy pronto La tribu de Hulk cazará A los hechiceros por venganza Por sangre Por carne Ay, tengo un mal presentimiento sobre esto Pero no hay nadie a quien decírselo Siempre estoy yo Amo tus referencias a la cultura pop Shhh Se supone que nadie debe saber que estás ahí La negación es el primer síntoma A un verdadero problema Ah ya cállate Esta es información Verdadera información Tenemos que decirles a los otros, ¿no? ¿Información? Sí ¿Vamos a decirles? Vamos a hacer nuestra cosa de héroes Salvar el mundo y esas cosas, ¿no? Ese no es salvarlo Esa es la forma de arruinarlo Sí, no nos gusta que nadie arruine nuestra cacería, ¿verdad? Nuestra carne ¿O sí? ¡My precious! Todo se redujo a un plan estúpido Sacar a todos los sobrevivientes en un Queen Jet La hermana de Black Panther los traería, pero Al parecer se perdió contacto con Shuri No sabemos si ya sucumbió a la plaga O si ya le acabó el ejército de Hulk O si luchan por su vida en alguna otra parte Pero no podemos lamentarnos cuando la guerra no ha acabado Luke Cage Y unos cuantos más fueron afuera de la zona de PEM Para encontrar camiones Esperamos que vuelvan a en 3 o 4 horas Sé que nos hemos sacrificado mucho Pero teníamos que encontrar la forma De poder entretener a Hulk Un poco más Aunque eso fuera casi un genocidio para la gente que se convirtió Y que está a las órdenes del grandote verde Hay un par de millones de personas que quedan en la ciudad Van a necesitar una forma de salir también Lo siento, mi querida mujerzuela Daño colateral Corta las líneas de acceso Y le quitas a Hulk su ejército La suma es fácil así ¡Wow! 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 Tranquilo, viejo No dispares Solamente somos el mensajero Reuní algo de información Eso sería un buen inicio Y Hulk envió exploradores por todas partes Muchos de ellos El ejército principal marcha por Jersey hacia la bahía Black Panther quiso quedarse Pero era más importante que él ayudar a los científicos Y a las personas a escapar lejos de aquí Nosotros somos la última defensa Nosotros tres Nada más ¿Tuviste algún problema allá afuera? Ah, no ¿Por qué? Porque tienes sangre encima de ti Y hueles raro Ah, ¿en serio me vas a juzgar por cómo huelo durante el apocalipsis? Lindo Pero creo que sabes de qué estoy hablando Yo, ah, no Escúchame Puedo sentirlo también Está en todos nosotros Justo bajo la superficie Gritando en nuestra sangre Pero tú y yo somos diferentes Tenemos nuestro factor curativo El capitán dijo un buen punto El capitán dijo un buen punto Acerca de ser los verdaderos héroes Que se supone que todos nosotros somos Todos creen que eres un fenómeno Pero yo sé Yo sé que no estás tan loco como pretendes No digo que estés cuerdo Pero puedes mantenerte unido cuando tienes que hacerlo Cuando quieres Ahora es ese momento, Deadpool Confío en ti Porque te necesito No me hagas arrepentirme No me gusta No hay señales de Hulk Sí, pero eso quizás significa que Hulk está buscando al equipo científico para comérselo Mmm, comer ¿Y a dónde vas tú? Hulk no está aquí ¿Qué quieren apostar que está donde menos lo queremos? Recuerden Él puede saltar el maldito río también ¿Y se supone que tú vas a ir tras él? ¿Con un solo brazo? Alguien tiene que hacerlo Tú tienes la artillería pesada Ustedes pueden evitar que su ejército cruce la bahía Si vas Te hará pedazos esta vez, ¿lo sabes? Quizá O quizá le corte algo para mi muro de trofeos Llévate al fenómeno contigo Lo necesitarán aquí Es bueno en la pelea Es un objetivo Todavía no le he disparado Ya lo sé, Frank Tienes más problemas que yo Pero el principal Es que todo es blanco y negro para ti Cuando la verdad La vida es sobre sombras intermedias O te llevas al fenómeno O lo entierro aquí mismo ¿Cómo crees que lo supo? No estoy seguro Quizá ni siquiera lo sepa Entonces ¿Cuál es su excusa? Simplemente no le caes bien Ok Eso duele en verdad Las cartas sobre la mesa A mí tampoco me agradas Doble ouch Pero sí te entiendo Es más Eres más como yo de lo que ha sido Frank Logan Yo a... Dios me ayude, Wade Si te vuelves todo corazón Y floreces sobre mí Yo personalmente te daré de alimento Para Hulk Está bien, está bien Ya me callé, cariño Di eso de nuevo Y te cortaré partes Que no quieres perder Permiso para caer en coma No hay señal del simio verde Desde que pasamos el aeropuerto de Newark Cage probablemente ya regresó con los camiones Quizá al final podemos... Descansar Ay, no mierda No, en serio Creo que me acabo de hacer en los pantalones No estoy seguro cómo poner esto Pero... No sé si correr o gritar Como una niña de nueve años Creo que yo haré lo segundo ¿Acaso dijo carne? Debemos mantenerlo aquí Lejos del equipo científico O intentarán involucrarse Perderán la guerra intentando ayudarnos a ganar esta batalla Capiche? ¿Sabes que no podemos detenerlo, verdad? Lo sé Solo debemos hacerlo más lento Necesitamos cada segundo que podamos conseguir Carajo, está hambriento en verdad Si todo esto tiene una cura, entonces Estamos cometiendo asesinato en masa No pueden ser ayudados, capitán Esta es la guerra La gente muere La gente muere y tú Mejor que nadie Deberías saberlo ya Se siente bien no tener que contenerse Se siente asquerosamente bien Rogers ¿Qué diablos estás esperando, soldado? Vienen por... ¿Rogers? Yo no puedo ser como ellos No puedo ser el enemigo Que Dios me ayude, Frank No me dejes convertirme No dejes que me convierta en una de esas cosas Por favor Siempre fuiste mi héroe, capitán Y siempre te admiraré por eso ¡Suscríbete! si el vídeo te gustó te pido que le des like lo compartas con todos tus amigos y si eres nuevo al canal te pido que te suscribas para que no te pierdas el vídeo de la siguiente semana como siempre les ha hablado el bat si y nos volveremos a ver cuando esa señal y luego